Es el hotel de París también Y la Torre Odeon Que tiene el penthouse más caro del mundo ¿Cuál es la Torre Odeon? ¿La de vidrio? La más grande de todas ¿Y la de arriba? ¿Cuánto está ese? El penthouse, como 380 millones de euros Ah Cuando comencé a planear este viaje Quería ir a lugares nuevos Y repetir algunos que me gustaron Y que quería hacer un video sobre el lugar El año pasó bien a Europa, ustedes saben Pero fue completamente diferente el viaje Fue un proyecto, un reto, algo de vida para mí Esta vez sí vine especialmente a Destinos A grabar, a quedarme, a explorar Y como les decía, apareció la idea De el segundo país más pequeño del mundo El año pasado, sin saberlo, fui al primero, al Vaticano Y ahora estoy yendo a Mónaco Bueno, la idea es llegar a Mónaco, ¿no? Porque tengo solamente 10 horas para estar entre Niza y Mónaco Y es un país que tiene 2 kilómetros cuadrados O sea, si quieres correr una maratón Ese trabajo se lo dejo a ustedes Bueno, en Mónaco SNCF Connect se llama Lo diferente que es Mónaco Hay 3 empresas de helicópteros ¡Hola! 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 Para ir a Mónaco Para ir a Mónaco Para ir a Mónaco ¡Hola! 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 Yo vengo de Andorra ayer, ¿se acuerdan que estuvimos a Andorra paseando? Conociendo Y ahí había un nivel de lujo bastante importante Cuando llegas a Mónaco Andorra Queda fuera del mapa La cantidad de cosas que hay acá Y el detalle Porque yo creo que el lujo está en el detalle Que existe en esta ciudad es impresionante Por un momento volví al subway de Nueva York Ahora punta O el metropolitano de Lima En el tren de Niza hacia acá Explotado Reventado de gente Sin sitios Todos parados Pero sobrevivimos En hallada Está el casino de Mónaco Por eso que ven mucha gente aquí ¿Sabes algo que es súper interesante? Y que es totalmente cierto Este país En los años En 1850 Estaba casi en bancarrota Ese de acá Y el príncipe de la época Luis II Ya Charlotte Roy Charlotte Roy Fue el que creó el casino Él tuvo esa idea de crear el casino Para atraer gente rica, millonaria Y que gastaran Y que perderan su dinero en el casino Y así fue como Mónaco empezó a surgir otra vez Con el casino O sea, el casino es importante Es súper importante Si no existiera Este país quizás no existiera ¿En serio? Eso sí Jamás he sentido algo así Con el tema de la vibra El te da hasta Darte por comportarte diferente La gente camina diferente Desde los autos Y los edificios Ya te das cuenta Que has caído en un lugar diferente Jesús Scott Venezolano Y tengo allá aquí Casi 17 años Casi 17 ¿Por qué viniste? Para estudiar Para estudiar francés Y estudiar leyes también Pero el destino Me trajo al viaje y la hotelería ¿Por qué francés? Porque cuando el inglés todavía era predominado O sea, se notaba que el inglés Tenía una proyección mayor al francés Es cierto El derecho venezolano Se inspiró en el derecho francés Y hacer un máster en Francia Es así como que un súper éxito Ah, mira Y dije pues voy a hacer un máster en Francia En París Y el primer año viví en París ¿Y cómo acabaste en el sur de Francia? Porque en el momento que decidí Que no quería regresar a Venezuela Quedé enamorado de Francia Averigüé Cuáles eran las opciones Para seguir estudiando Y conseguir un trabajo rápido Como abogado Era muy difícil Porque la herramienta más importante De un abogado Es el idioma Tanto el oral como el escrito Y yo como venezolano Por más que estudie el francés Nunca lo vas a hablar Como un francés nativo Entonces pasar el examen Para ser abogado Es súper difícil Entonces hice un máster en negocios Que me permitió hacer la transición De derecho A la hotelería Y el viaje Y así fue cuando Conocé tu historia En Mónaco Les juro Les juro Que si caminan por acá Van a encontrar Los 10 autos más caros del mundo No es broma No es broma No los conozco Pero no tengo dudas Y la atracción principal En la parte del casino Es pararse Al costado de la calle Y ver los autos de lujo pasar Y mucha gente fanática De autos de lujo Aplaude Aplaude cuando pasa uno raro O uno que no Hay mucho O uno muy caro Es increíble Es increíble la cantidad de lujo que hay acá No, no se los puedo explicar Paren un momentito Paren un momentito Yo sé que Este es uno de los videos más interesantes Que he hecho por el lugar Y por la historia Pero quiero agradecer El auspiciador de este video Estamos en Roma Ya no estamos en Mónaco Y pues para todos los que me preguntaban Cómo estaba haciendo Para compartir de internet Todos los reels que hago en Instagram Los TikToks Los videos de YouTube Durante mi viaje Quiero hablar de HolaFly Que es una maravilla Ahora estoy hablando italiano Hace dos días estaba hablando holandés Hace cinco estaba hablando inglés Y un poquito más atrás Estaba hablando francés Sin un traductor Y sin internet Para poder traducir Todo lo que tenía que decir Se me hubiera complicado un poquito Y ahí Entra HolaFly Que es una plataforma Que te ofrece el servicio De paquete de datos A través de un eSIM Que son estos chips digitales Que ya no necesitas estar cambiando Tu SIM físico En cada país que visites Y hablando de países Tiene 160 destinos A nivel mundial Y como se hace Es sumamente fácil Entras a la web Eliges tu destino Eliges el paquete de datos Que te convenga Lo descargas Lo instalas Y listo Y tienen una aplicación Donde puedes monitorear Tu consumo de datos Pero eso no es lo más lindo Lo más lindo Es que tienen soporte 24-7 Para cualquier emergencia Que tengas Y así no te sientas solo Mientras estás viajando A veces uno está solo Y quiere conversar Si es que necesitas saber Si tu teléfono Es compatible Con la tecnología Y SIM Y listo Después me agradece Continuamos el viaje Por Europa Es lindo Roma Miren Miren esto Vienen muchos más videos No se preocupen ¿Cuánta influencia Tiene Mónaco y Niza Tú dirías Muchísima Porque la gran parte Los trabajos buenos Mónaco es como Una plataforma profesional Hay muchas oportunidades Es como el dorado Del sur de Francia No hay parte En la costa mediterránea Tan próspera Como Mónaco Demasiadas marcas De las que yo jamás He visto en mi vida La verdad Y este niño Acanta que toma Todas las fotos del mundo Mucho Mucho lujo Pues ustedes dirán Atrae muchas Muchas miradas Muchas miradas Y no tan buenas Siempre Inseguridad Y Para que vean Que tiene el mayor Promedio de policías Por habitante Uno por cada 76 Así que creo que Esos autos Están bastante bien cuidados Se los juro Se los juro No se los puede explicar La cantidad de cosas Lujosas que hay Perdóname si se repita tanto Pero ¿Cómo atrae Mónaco En general Tanta gente Con dinero? O sea Porque se volvió Como un lugar Donde los millonarios Aparte del clima Que me parece lindo ¿Qué otras cosas Atraen a la gente De dinero aquí a Mónaco? Y se ha vuelto tan popular En ese aspecto Yo diría que la seguridad También Mónaco diría Me atrevería a decir Que es el país más seguro Del mundo Porque son solamente Dos kilómetros cuadrados Controlarlo es muy fácil El crimen en Mónaco Es cero Y a pesar de que Ves mucho policía En la calle Es precisamente Para dar esa confianza A la gente De que se sienten súper seguros Entonces una persona Que tiene mucho dinero En Inglaterra De cualquier país que sea Pueden comprar propiedad En Mónaco Y establecerse en Mónaco Y están seguros Que nadie los va a molestar No le va a hacer nada O por ejemplo Una celebridad O un conductor de Fórmula 1 Que hay muchos Que tienen domicilio Aquí en Mónaco Djokovic También está acá También De hecho Y esto es cierto Hace tres horas Vi a Roger Federer Y su esposa Y sus hijos Y esas son cosas Que te pasan en Mónaco Frecuentemente En Mónaco Se sienten Que están seguros Nadie los va a molestar No hay paparazzis En Mónaco No hay paparazzis No se puede En esa marina Bueno Básicamente Si tienes un auto de lujo Tienes que tener tu yate de lujo Miren todo lo que hay acá Se calcula Se calcula Que el 30% De los residentes En Mónaco Son millonarios Y el ingreso promedio Anual Es arriba de los 180 mil dólares Y el Principado de Mónaco Subsidia muchas cosas Para los monaguenses Claramente no está tan barato Ha subido un poco la renta ¿A qué se debe su prosperidad? Porque yo veo así Y digo Sí, veo yates Veo montaña Pero ¿Cuáles son sus recursos? Sus industrias? ¿De qué vive Mónaco? Aparte del casino, ¿no? Claro Es súper interesante Que me haces la pregunta Porque más o menos En los años 1850 Claro Mónaco estaba al borde De la bancarrota Claro Completamente Sí Y al príncipe de la época Se le ocurrió La idea De crear un casino De construir un casino Y de esa manera Atraer a gente Con mucho dinero Que vinieran a gastarlo Y de hecho El casino es una empresa Del estado De Mónaco De Mónaco O sea Todo lo que entra ahí El estado Lo administra Totalmente Así es ¿No pueden apostar ellos En el casino? Qué bueno que me preguntas eso Porque eso tiene relación Con lo que te decía Cuando esa empresa Que creó el príncipe de Mónaco En la época Sí En los estatutos legales De esa empresa Sí Está escrito Que los monegascos No pueden jugar Ah Para proteger El patrimonio De los monegascos Claro Hasta ahorita quedó Hoy día Un monegasco No puede ir al casino A jugar O sea Quedó como tradición Más que como ley Tradición Sí, sí, sí Y de hecho Un dato súper interesante Sí La ópera de Monte Carlo Para acceder a la ópera de Monte Carlo Tienes que entrar Por la entrada principal Del casino Claro Y cuando el príncipe de Mónaco Va a la ópera A ver alguna presentación Él para dar el ejemplo A su población A los monegascos Él no entra Por la entrada principal Del casino Él tiene una entrada Especial para él Claro ¿Por qué? ¿Por qué vienen los megarricos A ir para acá? A diferencia de Andorra Acá no hay impuesto al ingreso Entonces Los megarricos Lo reciben En Tirit Sin que nadie se los toque Y el impuesto corporativo Es bajito Y el personal también es bajito Y eso hace pues Que los amigos Te pasen la voz Y digan Es un lugar Que nos da la bienvenida Donde podemos proteger Y salvaguardar Nuestros intereses Y se ha vuelto Un paraíso En el sentido De que también el clima Tiendas de lujo Restaurantes Michelin Por todos lados Y eso genera Que no solamente Por los impuestos Sino que también Por todo el estilo De vida que hay acá Y tienes todo aquí Si quieres un restaurante Super upscale Lo tienes Si quieres un restaurante Super casual Y local Lo tienes también Tienes el aeropuerto cerca El aeropuerto de Niza Te permite conectar Puedes ir a cualquier Ciudad importante europea Puedes ir a Estados Unidos Tienes tres Destinos directos Con Estados Unidos Puedes ir a Dubai ¿Cómo es? Miren Acá hay una esquina Una curva Y la gente Está parada En toda la curva Con cámaras Y esperando Ver carros de lujo Cámara, fotos, teléfonos Todo lo que puedas encontrar Y eso pasa En casi toda la ciudad Gente parada En ciertas esquinas Para tomar fotos Y también Yo creo que tiene mucha influencia Con el Grand Prix de Mónaco El tema de la Fórmula 1 Que pasa en la calle Pasa en la calle Increíblemente Y durante el Gran Premio de Mónaco Es súper interesante Porque no la población Pero el número de personas Que están en Mónaco Puede llegar a 300.000 En este piecito de terreno En dos kilómetros Por eso el tráfico O sea, la mejor manera De venir a Mónaco Durante el Gran Premio de Mónaco Es en helicóptero Evidentemente O en tren O sea, hay que evitar el coche El auto El auto particular Primero porque el circuito De Mónaco Está en la ciudad O sea, está cerrado Entonces no obtienes acceso Pero este tipo de carritos Individuales Lo vas a ver por toda la ciudad Son eléctricos Y lo vas a ver cargando También por todos lados Son increíbles Para estacionar Lo debe ser lo más fácil del mundo Gente los deja abiertos Con cosas adentro Y no sé Uno camina Yo tengo más miedo que él Yo estoy más nervioso que él Pero debe ser una realidad diferente Es la que venimos nosotros Y la que ellos viven todos los días Esta playa preciosa que vean Se llama la Playa Largoto Y es una de las cosas Que también atrae a muchas personas El clima y las playas Clima Playas No impuesto Millonario Imagínense Tienen cosas raras Mira ese columbio Con tres maniquís Yo les digo Hay mucho detalle en el lujo también Mucho detalle en el lujo Y saben lo que es más chévere Acá sí como que encajo Porque todo el mundo Mucha gente está con cámara pro O no tan pro Para tomarle foto a los autos Miren este auto acá UGT3 No sé qué es Pero atrás lo dice Y así que yo no paso Miren Están sentados Están sentados acá Y aquí Mirando Y también les digo Que los que tienen autos buenos Hacen espectáculo Rujan el motor Cuando ven a la gente ahí Emocionada Viendo Tomar fotos También puede ser esto Porque hay tantos fanáticos Estos días Porque hay un supercar show De carros clásicos Supercarros Innovaciones Top marques Y están poniendo esto acá Miren Imagínate que tal Que te bañas ahí En la Costa Verde Y aparece esto Aparece esto En tu nado Ahí En tu agua dulce Miren esta cosa de aquí Miren esta cosa de aquí Ahí solamente Es un asiento No le veo la forma La verdad Claro Es todo descubierto Parece que fuera Una moto aplastada Y claro Es una moto En verdad Tienen los mangos de la moto Los espejos Pero es un híbrido Como un auto Dice El primer y único Superquad ¿Cómo vive la gente De a pie El día a día? Tú veías un Aston Martin Pero también veías un Nissan Quizás Totalmente Al costado Que es una persona Que es monaguense ¿Monaguense se dice? Monegasca 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 Y no tiene nada que ver Con este mundillo Y que Gana un sueldo De 6.000 euros Que suena un montonón Para Europa Pero para acá Para Mónaco Si considerando que un apartamento Un estudio de 20 metros cuadrados ¿20 metros cuadrados? Te puede costar eso 6.000 euros 6.000 euros Exacto 20 metros cuadrados O sea entras Tres cositas Y chavos ¿Y a qué se debe eso? Es por el tema del Eso es súper importante O sea La fama que tiene Mónaco De ser un destino Súper costoso Y solo para los ultra ricos Es por el real estate O sea comprar propiedad Aquí en Mónaco Es súper costoso Pero si quieres ir a un hotel De lujo O un restaurante Con estrella Michelin O manejar un Aston Martin Que lo alquilas ¿Lo alquiles también? Sí lo puedes alquilar O sea también puede ser Apariencia Lo que están haciendo También puede ser Eso lo haces en París En Londres Quizás te va a costar más caro O sea un hotel 5 estrellas En Mónaco Quizás no es más caro Que en París O en Londres Entonces vuelvo a eso Esa noción O esa impresión De que Mónaco Es un destino súper caro Viene únicamente Por el real estate Que sí es el más caro del mundo Les juro Este es otro punto fuerte Para los fanáticos Porque por el túnel El eco Acá los dueños de autos Pues prenden el motor Pisan duro Y hacen el sonido Que a ellos les gusta Y todos Comenzan a celebrar Eso es Es extraño Y diferente A todo lo que he vivido En mi vida Nunca le he dado Tanto valor A un fierro Pero acá pues Me alegra verlos alegres Y celebrar pues Sonidos de motores Está como que me interesa A mí también ahora Estoy en el área De superyates Yates Y cosas en el agua Que tienen poco sentido Para mí Si alguna persona Que está viendo este video Tiene algún amigo Conocido O tú eres Que tiene un superyate Un yate Y quieres hacerme un tour Yo encantado Te hago un video Y conversamos sobre la vida Sobre la vida dura Que debes tener A ver Va a depender mucho Del tamaño también Pues no Pero un superyate Como esto Te va a costar Entre 150 Hay de 650 millones De dólares Acá en el puerto Hércules Hay aproximadamente 100 superyates El costo combinado De todo este Parqueadero de barcos Es de más de 3 mil millones De dólares Y si lo usan He visto Hay gente trabajando He visto gente sentada Tomadas un trago Y todos los mortales Abajo tomando fotos Y haciendo videos Para YouTube Porque el francés Es acá el idioma oficial Pero también se habla El inglés Y el italiano También Porque hay una población Italiana fuerte Y volviendo a lo que Me habías preguntado De por qué también Qué hizo que Mónaco Fuese tan Atractiva Atractivo para gente Porque hubo una época No recuerdo si fue Con el príncipe reinero O el príncipe Alberto I Que Mónaco Era considerado Un paraíso fiscal Te entregas tu platita Y no pagabas Ningún impuesto Hoy día eso ha cambiado Ha cambiado ya Ha cambiado Ya Mónaco No lo consideran Paraíso fiscal Sin embargo No hay impuesto Sobre la renta Y eso también Hace que mucha gente Venga a establecerse aquí Porque ya cuando Estás en millones Eso se traduce En miles de millones De euros Exactamente Y personas que trabajan Monegasco Que trabajan en la administración Pública Pues su salario Los 6 mil euros Que hablamos Pues no tiene que pagar impuestos Y eso lo hace atractivo Para ellos mismos también Claro que sí Y para que puedan vivir acá Ellos tienen que tener subsidios Porque claramente Si ellos ganan 5 mil 6 mil De hecho el estado Monegasco subsidia La vivienda Para los Monegascos Para que no Para que puedan vivir acá Exactamente Y trabajar Y de hecho No sé si el caso De esa torre Odeón Pero la gran mayoría De los edificios de Mónaco Por ley Hay una parte De esos apartamentos Que tienen que estar destinados Al uso de personas Que viven Que son Monegascas Ya entendí Hay una cuota Dentro del edificio Exactamente Tú puedes tener tu vecino Alemán Que vive en Mónaco Pagando 40 mil euros mensual Y tú Monegasco Pagas 3 mil Bueno Es una de las ciudades Más caminables Que he estado Hace mucho tiempo Esos dos kilómetros Se sienten Porque ya te vas topando Con lo mismo Estoy en el centro Que prácticamente Es casi todo Peatonal Y es también precioso Contrasta mucho Con la otra parte Que estuvimos allá El malecón Y los edificios gigantes Y las construcciones Por acá Y aquí está el palacio El palacio del príncipe Ese de ahí arriba Que ya caminar Creo que ya tengo Como 25 mil pasos Pero miren esta placita Miren que hermosa ¿Tú vivirías en Mónaco? Vivirías Digamos Si tuvieras Holgura financiera Dirías Sí lo harías Porque es seguro Lo tienes todo aquí Puedes hacer muchas cosas a pie Los servicios públicos Funcionan de maravilla ¿Hay escuelas? Sí ¿Hay escuelas públicas? Sí, sí, sí hay Claro, para la gente Los monaguejos también Sí, que son 8 mil solamente Claro, eso es lo que yo entiendo Que son 40 mil Pero de los 40 mil 8 mil Exactamente Son ellos Y todo el resto Son extranjeros Extranjeros, exactamente Y algo súper importante también Que durante el día La población de Mónaco Generalmente sube a 100 mil Porque hay gente que vive en Italia O Francia Que vienen a trabajar a Mónaco Claro, en las industrias Que hay Construcción Construcción Hotelería Hotelería, construcción Casino Hay unas marcas importantes De cosméticas Lancaster La marca Lancaster Es una marca de cosméticos Para broncearse Las hacen aquí en Mónaco Acá hay una fábrica Que hace Sí, sí, sí Ah, mira Es pequeña Eso te quería preguntar Uno, dos, tres De acá ves unas Ponle 20 grúas O sea, en tres años Esto va a estar Va a ser mucho más alto O esto ha estado siempre Construyéndose así A este nivel Eso te iba a decir Los 16 años que tengo aquí Sí Nunca he visto Mónaco Sin grúas Grúas En serio Todo el tiempo Están construyendo O sea, todo el tiempo Están comprando Sí Y de hecho Un nuevo vecindario Que lo están construyendo Sobre el mar Que es aquel edificio Que está allá Es un proyecto Que tiene ya Empezó en el 2018 Ya Y lo va a inaugurar En el 2025 Y pues son como 14 hectáreas Que se construyeron Sobre el mar O sea, le ganaron Terreno al mar Le ganaron terreno al mar Porque pues ya no tienes Otra alternativa No tienes espacio Y claro, en las montañas Es mucho más difícil Sí Y las montañas ya es Francia Porque de hecho O sea, Mónaco ¿Dónde termina esos edificios ahí? Ya Ahí termina Mónaco Y ya el resto es Francia De hecho, hay varios edificios En Mónaco Que está entre Francia En la frontera Entre Mónaco y Francia Y tú lo puedes ver Por ejemplo El número Si ves una pizzería Sí Y ves que el número es 377 Y después Eso es Mónaco Y al frente Del otro lado de la acera Es Francia El número de teléfono cambia Ay, cambia porque Pero igual se cruza Exacto Sí, sí, sí Ah, qué raro, eh Pero tienen Deben tener una buena relación Con Francia, ¿no? Mucho, mucho De hecho Mónaco no tiene fuerza armada Francia Es el que provee En caso de De invasión Que se pongan hostiles Con Mónaco Yo no creo que mucha gente Se ponga hostil con Mónaco, ¿no? Yo no creo Porque Mónaco No le hace daño a nadie Hay que imaginar 8000 Mónagues Sí, exacto Que están acá haciendo Haciendo con nada Los precios de la comida Son similares en todos lados Se ven 24, 24 21, 18 22, 20 Casi todos van por ahí Y busqué algo Burger King, McDonald's Sí, hay, hay uno Bueno 9 euros con 1,20 Acá el IVA Es de 10% Mira, es el doble que Andorra Pero creo que A un nivel de dinero Tan alto No vale tanto ¿Acá hay salario mínimo? Sí hay Y es superior al de Francia Como 20% Por eso hay mucha gente Que le interesa más Trabajar en Mónaco Que trabajar en Francia Pero puedes aplicar Trabajar en Mónaco Con tu documento francés Si eres francés e italiano Te dan Es más fácil Pero algo súper interesante En Mónaco Es que por ley Los puestos de trabajo Le dan prioridad Al monegasco Entonces siempre que se abre Una plaza de trabajo Y si hay un monegasco Que cumple con el perfil Que están buscando Pues no hay que buscar más ¿Ahí? ¿Y yo? ¿Qué te hago? No, no, tranquilo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Acá tengo miedo Cuatro Ya, espérate Con las banderas Este de acá Y ellos son los que organizan El Gran Premio de Mónaco O sea, está la Federación Internacional de Automóvil Y con el Automóvil Club de Mónaco Ambos organizan El Gran Premio de Mónaco Cierran un tercio de la ciudad Claro, que es Kodamine ¿Cómo es? Kodamine La Kodamine Y Monte Carlo Y el túnel El famoso túnel Claro, que está atrás Exacto Y que ese túnel Es súper importante ¿Por qué? O sea, la gente Que quiere ir de este a oeste Mónaco Es el único lugar Es la única bandera Entonces, como está trancado Pues El tráfico se pone terrible Francés Claro Pues no pude ¿Cuál es tu proyecto de vida ahorita Después de 17 años En el sur de Francia? Mi sueño Y es algo que Durante la pandemia Dije Es ahora o nunca Y esperé más o menos dos años Es ocuparme De esos viajes De ultralujo De personas que quieran Sentirse Que, sabes Que el dinero Y el trabajo que han hecho Pues lo puedan disfrutar En familia Con amigos O sea, tú quieres ya Que tenga tu nombre Digamos Sí ¿Te sientes preparado ya para? Totalmente Sí Y más que todo En el sur de Francia Porque tengo aquí 17 años Y pues conozco O sea, desde Saint-Tropez Hasta San Remo Que está en la costa italiana Pues Y hay pueblitos por aquí Por detrás de las montañas Hay pueblitos súper lindos Que no son muy conocidos Pero valen la pena ir ¿Cómo es la persona monaguesca En el día a día? O sea, ¿cómo el trato? ¿Es más italiana? ¿Más francesa? ¿O es completamente diferente a las dos? No, más francesa ¿Más francesada? ¿Sabes qué? Es súper interesante Porque en Mónaco Es mi opinión personal Sí, 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 claramente La población Está dividida en tres Tienes el monegasco verdadero Sí Que es quinta generación monegasco Y que quizás no tiene un Aston Martin O no tiene un Lamborghini Que trabaja en la administración pública Pero que está súper orgulloso de su país Tienes al extranjero Que escogió Mónaco como de residencia Para no pagar impuestos sobre la renta Y esas personas montan sus empresas aquí Y esas personas traen mucho dinero Mucho capital Mucho capital Mucho capital Y tienes también las personas que viven en Francia o en Italia Pero que vienen a trabajar Que hacen vida en Mónaco Y solamente vienen a trabajar Y después en la noche se van a su casa Entonces Son los que vienen por el día Exactamente Entonces es un país súper interesante Desde el punto de vista demográfico Claro Es dinámico Todo el día se está moviendo Pero es un país fascinante En dos kilómetros cuadrados Tienes tanto Tienes casi 120 nacionalidades Que viven aquí Sin contar los que vienen a visitar Claro Y como decías El clima La seguridad O sea Es súper súper interesante Bienvenu París Airport Son 11.42 de la noche Ahora tenemos que averiguar Cómo llegar a París A cierta parte de París Donde vive mi familia Ahora, ¿qué dice? Somos buenos en esto Solo en no sé qué tan buenos Hasta ahora Con este cansancio ¡Gracias! ¡Gracias!